J de J de J de B J de J de J de B J de J de J de B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Ponte alerta Ponte alerta Ponte alerta En la J de B se te abren la puerta Ponte alerta 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 Punti Alerta, Punti Alerta En la J de B se te abren las puertas Punti Alerta, Punti Alerta Punti Alerta Que quitan los peloteros con la cintura ¡Ey! ¡Para adelante! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Ahí! ¡De frente a ti! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá!